Vamos a los periodistas que están anotados, el periódico digital Isolami. Buen día. Que yo sepa, desde el 2007 adoptaron las nuevas curvas de crecimiento de la OMS. Es así. Y si es así, ¿cómo influyen las estadísticas? ¿Las curvas de crecimiento de los niños? Sí, 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 de los niños, naturalmente. O del índice de desarrollo humano. De los niños. Acá dice que adoptaron, trámite de la resolución 1376-07, las nuevas curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Porque quería entender cómo influye. En esa instancia, nosotros, que también, claro, me gustaría reforzar para que se entienda y que tendría que ver con esto de quién es el diagnóstico de un niño de un uterino. El diagnóstico de un niño de desnutrido en la provincia de Misiones lo hace un profesional médico perteneciente al sistema de salud pública o del sistema de salud privada en la provincia de Misiones. Con nosotros tenemos registros de chicos internados desnutridos del sector público y del sector privado. Como todas las patologías, porque es obligación del país provincial y nacional notificar a la salud pública en forma obligatoria de un X número de patologías que están definidas y que se actualizan en la medida que epidemiológicamente significa una falta de oportunidad para el desarrollo humano. Por eso esa normativa de la adhesión provincial a la modificación nacional de adopción del régimen de medición antropométrica en la República Argentina ha sido efectivamente realizada. En esa instancia, lo que me parece que tienen que crear los planos a todos y fundamentalmente a aquellos que tienen compromiso en tratar de ayudar y sostener la voluntad de la recuperación de los chicos y de acompañar el proceso de discusión, que no puede haber discusión de ninguna manera. Cuando organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud que nos rígono, el convenio con la Nación Argentina, el Ministerio de Salud Pública de la Nación Argentina, que acuerda con los colegios profesionales de la República Argentina, cuáles van a ser los protocolos que se usan en cada uno de los casos. Porque esa pregunta que le hicieron en varios lugares, va dirigida siempre a la duda si la cantidad de desnutridos reales que hay en la provincia de Misiones está de acuerdo a una tabla que se puede usar o no en conveniencia. Nosotros no somos una tabla de conveniencia, porque los chicos no los vemos nosotros, que somos funcionarios políticos. Los ven y los diagnostican los colegas y las colegas que son funcionarios públicos de las provincias de Misiones, que son todos aquellos que están en los 340 centros de atención primaria, provinciales y municipales del Estado Misionero, los cuales tienen absoluta libertad para ejercer su profesión y tienen responsabilidad en lo ético y en lo moral para ejercerlo de la mejor manera. Nosotros no modificamos ninguna tabla, nosotros no modificamos ninguna gráfica, nosotros no modificamos ninguna decisión del colega en frente al paciente. Estos números que están acá son los reales, no hay otra instancia. Y la torta que se usa es la tabla de consenso de una organización mundial, como es la OMS que nos dije a todos los países en cuanto justamente a los protocolos más homogéneos que nos permiten tener mejor salud, y que la provincia debe adherir por su autonomía provincial a llevar adelante este desafío. Y es muy importante que creamos también nosotros en la capacidad de nuestros colegas médicos y nuestros colegas profesionales de los sistemas públicos y privados, al margen de las dudas que cada uno puede tener o no, somos nosotros los que estamos acá y somos nosotros los que estamos frente al paciente y somos nosotros, el sistema de salud, los colegas, las promotoras, los administrativos de los centros de salud, que son los que están llevando adelante la recuperación de los más de 1.300, 1.000 chicos que ya están en el peso, fuera del riesgo, de crítico y de vulnerabilidad extrema que es lo que en primera instancia era la prioridad. Por eso el desafío es de volver a entender que la focalización en el desnudido es porque sabíamos, y así lo dijo el gobernador, y yo se lo recuerdo cada vez que intervengo, él dijo, vamos a meternos en el corazón de la pobreza, vamos a ver de la miseria humana, nos vamos a enterar todos de los problemas, los que nos muestran, es lo que nosotros ya conocemos, es de lo que nos hacemos responsables, y es de lo que ofrecimos este plan, este programa con todo el gobierno a trabajar, a llevar adelante este desafío, porque sabíamos qué es lo que estaba pasando, y como siempre volvemos a insistir, cuando hablen desde cualquier lugar, háblenlo y muestren datos y cifras reales, y fuentes reales, no otra cuestión, porque confunde, fíjense, la falta de oportunidad y el desánimo que puede tener cualquier mamá o cualquier papá que tenga, o que esté en riesgo de vulnerabilidad, porque su hijo está desnutrido, y en esto hubo una oportunidad para la mejora de toda la familia, porque dijimos, vamos a abrazar a la familia, nos vamos a proteger, le vamos a dar un derecho que no le digo. Están perdidos en las colonias, están en Oasis al fondo, están en San Pedro al fondo, están en cualquiera de los parajes y colonias, no llegamos hasta ahí, y por eso están en esa situación, la idea es ir a buscar, dijimos, profundizábamos el modelo de la renovación, profundizábamos la estructura, eso tiene un costo, y el costo es saber qué es lo que está pasando, porque también nos tenemos que animar a hacer, es seguir sintiendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer, porque el problema en que nos pongamos la discusión, si la tabla es la que se debe usar o la que no se debe usar, el único que pierde es el niño o la familia en una situación de alguna enfermedad, y lo importante es que estén todos registrados, que estén todos abordados, que estén todos cubiertos, y los que no estén que se sigan incorporando. A nosotros no nos asusta ni nos molesta que nos critiquen, en el sentido más restricto, de lo que significa una crítica constructiva. Lo que duele es que traten de claudicar o hacer claudicar la decisión institucional y política de ir a proteger a los que más necesitan, y ese tiene que ser el desafío de qué queremos los misioneros, porque yo supongo que cuando nos avergüenzan a nivel nacional, con estas editoriales, no le avergüenzan al gobernador ni a la vicegobernadora, nos avergüenzan a cada uno de los misioneros, porque seguramente todos queremos que esta tierra colorada sea la tierra de bendición que nos merecemos. Pero ese desafío es de cómo cada uno de nosotros se compromete a cambiar la historia de la realidad.